Listo, ya estamos en el grupo. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tengo el gran honor y el gusto de presentar al doctor Antonio Lascano, quien es un biólogo y científico mexicano, especialista en estudios del origen de la vida. Y, pues, en estos días de pandemia también he estado muy activo haciendo un gran trabajo de divulgación, informando de diferentes temas, principalmente evolución y origen del virus, así como dando cátedras de otros temas. Pues, tal vez habrá notado algunos de sus presentaciones a través de las redes sociales del grupo del origen de la vida y, pues, del Colegio Nacional, que él es miembro del Colegio Nacional, ¿no? Y, bueno, su currículum es muy amplio, tiene varias publicaciones, como lo habrán visto en el anuncio que les puse ayer de su sesión, ¿no?, de esta transmisión. Y, bueno, entonces, es un gran honor que haya aceptado la invitación y muchísimas gracias, la agradezco mucho, doctor. Y, bueno, yo creo que aquí hay muchos espectadores y esperando escuchar, pues, todo lo que nos tenga que platicar y aprender de usted. Y, bueno, como le había comentado al final de su plática, le leo las preguntas para que podamos atender, pues, todas estas inquietudes que tenga el público. Muchas gracias, doctora Hidalgo. Primero que nada, déjeme agradecerle la invitación para estar con ustedes. Y hay dos cosas que yo quisiera decir. En primer término, debo decir que no conozco la historia de la Sociedad Mexicana de Virología, pero es evidente que quienes fundaron la sociedad, quienes pertenecen a ella, tuvieron una perspicacia y una intuición enorme sobre el papel que tienen los virus en nuestra vida desde el punto de vista médico, social, económico, etcétera. Y eso es absolutamente admirable, sobre todo porque es cada vez más obvio que los virus es un tipo de entidad biológica que no podemos desdeñar. Y, en segundo lugar, quiero decir que hay una parte que encuentro absolutamente admirable, absolutamente admirable, no encuentro otro término para describir, que es la labor de difusión que ustedes están haciendo ahora. Me enteré de estas charlas, este responder preguntas, estos diálogos que ustedes están ofreciendo a la gente que está interesada. Y yo no sé si se dan cuenta, quienes participan en esto, quienes lo organizaron, quienes lo concibieron, del enorme valor que tiene, sobre todo en momentos en el que la gente se vuelve a hacer preguntas, que son las que me voy a hacer yo durante estos pocos minutos en que voy a hablar al principio, sobre lo que son los virus, de dónde salen, cuál es su historia evolutiva, cómo podemos entender la patogenicidad que ejercen, o cuáles sí, cuáles no, etcétera, ¿no? Entonces, de veras, mi respeto, mi admiración por... Conozco algunos nombres, usted, el doctor Torres, la doctora Zavala, me parece, este, varias... María. Así es, así es, me parece de veras admirable lo que hacen. Y bueno, dicho eso, vamos a entrar en... Muchísimas gracias por sus palabras, doctor. No, no, son muy sinceras, de veras, este, sobre todo en un momento en el que además la virología mexicana tuvo que enfrentar recortes y falta de comprensión por parte de las autoridades de la ciencia en México, pero eso da para otro tema, en otro momento, ¿no? Bien, decidí no poner imágenes porque pensé que era más importante, vista la dinámica a la que ustedes ya están habituados, hacer una charla que sea lo más formal posible en términos de contenido, lo más informal posible en términos de la espontaneidad. Y lo primero que quiero decir es que los virus cargan en su nombre un prejuicio absoluto que no corresponde a la realidad. La palabra virus quiere decir veneno en latín y fue una palabra que se les asignó, fue un término que se les asignó a finales del siglo XIX, con lo cual la gente piensa inevitablemente que los virus son patógenos. Eso no es cierto, sabemos de hecho que hay muchísimos virus que bien son huéspedes de las células y de muchos otros que por el contrario han jugado un papel esencial en la evolución. Probablemente la característica que más nos llama la atención de los virus es su simplicidad estructural y funcional, que es una simplicidad relativa, hay que decirlo, y que a menudo ha sido confundida con una evidencia de antigüedad o de primitivismo. Y hay que decir que en biología lo sencillo no es necesariamente primitivo. Pensemos en parásitos intestinales como Ascaris lumbricoides, por ejemplo, ese gusano, ese parásito intestinal que muchos hemos tenido, que muchos hemos expulsado en las heces, por ejemplo, que es de una simplicidad absoluta, pero que en realidad refleja atrás una historia evolutiva muy compleja. En el caso de los virus, la historia evolutiva no parece ser tan compleja, pero sí es una demostración de que lo simple no es necesariamente primitivo ni mucho menos antiguo. En segundo término, y eso es lo que más llama la atención desde el punto de vista evolutivo, es la movilidad que tienen los virus. Uno ve cómo brincan de una parte de un cromosoma a otro en algunas células eucariontes. Uno puede ver cómo salen de una célula eucarionte para infectar otras células eucariontes o pueden hacer lo mismo en el caso de células procariontes. Y desde luego que uno ve cómo pueden brincar de especie en especie, borrando precisamente las fronteras taxonómicas que a veces nos cuesta tanto trabajo identificar y reconocer. Y aquí lo que yo quisiera decir es que en realidad en esto los virus no son tan raros. Si ustedes piensan en lo que sabemos de la biología, del material genético, tenemos muchos otros ejemplos de elementos genéticos móviles. Por ejemplo, los retroelementos que claramente tienen una relación evolutiva a partir de un marcador específico, que es la reverso transcriptasa o transcriptasa inversa que encontramos, por ejemplo, en los retrovirus. Pensemos, por ejemplo, en los elementos line, en los elementos sign, en los transposones, en los plásmidos. Y ahí nos damos cuenta que hay toda una graduación entre elementos relativamente sencillos hasta algo tan complejo como los megavirus, que ahora encontramos sobre todo en protistas. De hecho, solo en protistas, hasta donde sé. Y puede estar equivocado, pero se dan ustedes cuenta que lo que tienen en común todas estas estructuras que he mencionado es que el material genético puede ser móvil, el material genético puede desplazarse. Y esto nos permitiría, digamos, identificar algunas etapas en nuestro conocimiento del estudio del material genético. Uno, el reconocimiento de que hay material genético. Esto no fue tan sencillo. Hay que recordar que Darwin mismo tenía una idea muy incompleta de lo que era la herencia, pero ahora reconocemos sin ningún problema que hay material genético. Usamos figuras retóricas como la buena sangre o tengo sangre, si soy mexicano, por ejemplo, del norte de México. Uno puede decir, tengo sangre musulmana, tengo sangre judía, tengo sangre española, pero en realidad esas son metáforas literarias, porque realmente a lo que se refiere uno, en el mejor de los casos, algunos genes que pueden tener algunos marcadores que pueden ser característicos en términos estadísticos de poblaciones, pero sabemos que la herencia realmente no está en la sangre. Pero entonces, volviendo al punto esencial de esta parte de mi argumento, es el material genético existe. El segundo gran paso fue desde luego darse cuenta de que el material genético tiene una composición química específica, y en ese sentido hay que recordar los experimentos que llevaron a identificar el DNA en neumococcus, y son experimentos clásicos donde cuando uno los ve se asombra que los investigadores no hayan muerto con esos aerosoles en donde había una enorme cantidad de bacterias flotando en el interior de los laboratorios, con licuadoras de cocina, tratando de hacer extractos celulares y demás. Pero desde luego el punto culminante, al menos en el que todos pensamos, es por supuesto la propuesta del DNA como material genético. El DNA que evidentemente impacta no solo la biología, no solo las ciencias de la vida, sino toda la ciencia de una manera espectacular, pero que al mismo tiempo lleva a un reduccionismo brutal en donde se intentaba explicar todo a partir solo de secuencias de bases, a veces olvidándonos de lo que es el organismo. Paralelamente hay que decir que hubo gente con una intuición científica extraordinaria, y habría que mencionar ahí a Jane Watson, desde luego, a John D. Bernal, que se empezaron a dar cuenta de la importancia del RNA también como material genético, y esto lleva eventualmente a la caracterización muy notable de los virus de RNA. Y yo diría que el tercer paso, que se sobrelapa con la identificación del material genético como una estructura química bien reconocida, es el reconocimiento de la movilidad de los genes. Y a veces se nos olvida que antes que empezáramos a hablar de transposones como parte de la biología contemporánea, que antes que empezáramos a hablar de virus que van de una especie a otro, ya Bárbara Maclinto, con sus experimentos absolutamente deslumbrantes, había demostrado que el material genético no es estático. No es estático, no solo en el sentido de que permanezca invariable, no lo es, sabemos que hay desaminación de la citosina, reacciones de despurinización, etcétera, sino que además el material genético puede brincar de célula en célula, de cromosoma en cromosoma, etcétera. Y el trabajo de Bárbara Maclinto lo que nos está diciendo es, pensemos en los genes, en el material genético, como algo que tiene movilidad. Se dan cuenta que lo que subyace el argumento que estoy presentando es la idea de que podemos identificar a los virus con genes. Y esa es una idea muy vieja en biología. La hemos olvidado o no la discutimos, pero en realidad fue Herman Müller, el famoso genetista que recibe el premio Nobel por la demostración de que los rayos X son mutágenos, él explícitamente en 1923, 24, 26, en el siglo pasado, dice probablemente los virus sean genes. Y esto lleva evidentemente a una concepción muy clara de lo que son los virus como tales. Después nos dimos cuenta que los virus y genes no son sinónimos, pero ciertamente los virus se convierten en un modelo espléndido, un modelo teórico, un modelo empírico, para tratar de entender lo que son los genes. De manera que una vez que uno acepta estas tres etapas que he descrito a grosso modo del material genético, uno puede entender ahora con un poco más de detalle qué son los virus. Es material genético que se mueve y la movilidad del material genético en modo alguno está restringida a los virus. Lo que estoy diciendo no quiere decir en modo alguno, y esto lo quisiera subrayar, que los virus son sinónimos de genes, eso es muy importante decirlo, ni que todo el material genético tiene exactamente el mismo nivel de movilidad. Pero obviamente me está diciendo que tengo que ver a los virus como entidades en sí mismas. Y esto me lleva al último punto que quisiera mencionar en esta introducción muy rápida, que es el problema de cómo podemos entender los virus en términos de la genética de poblaciones, en términos de la evolución, etc. Y hay un libro que vale la pena mucho releer desde la óptica de los virus, que es el famoso libro del gen egoísta de Richard Dawkins. Dawkins ha sido muy vilipendiado porque con justa razón hay quienes le reclaman que es extraordinariamente reduccionista, pero hay que olvidar que él viene de la tradición de John Maynard Smith, que a su vez se formó con John B.S. Haldane, que decían, bueno, aceptemos a la célula como una beanbag, genética de beanbag, como una bolsa de frijolitos o una bolsa de canicas, es la metáfora que yo he escuchado en español, en México especialmente. Y lo que hace Dawkins en su libro, que recibió una serie de críticas brutales, es desarrollar una serie de conceptos sobre cómo entender a los genes como entidades que básicamente lo que buscan es replicarse y lo presenta de una manera sesgada. El idioma a veces nos falla, no es tanto culpa de Dawkins, sino del lenguaje mismo, de una manera sesgada que da la sensación de que los seres vivos se pueden reducir a los genes que poseen. Esto ciertamente no es cierto, ciertamente nos incomoda mucho en un momento en el que muchísimos tratamos de recuperar el valor de la biología, de la biología organística, pero si ustedes leen el libro sin prejuicios y vale la pena hacerlo, se darán cuenta que básicamente lo que está diciendo Dawkins se aplica de manera impecable, esencial al caso de los virus. Los virus sí, ciertamente, con las limitaciones del caso, los podemos entender como estas entidades que lo que saben hacer es replicarse y se replican de una manera implacable. Los virus, una vez que están adentro del contexto del material genético de un organismo, lo que hacen es multiplicarse, a veces sabemos muy bien qué es lo que activa esa replicación, a veces no, pero el análisis de poblaciones de los virus bajo la óptica del gen egoísta nos permite entenderlo ciertamente en términos formales y nos permite tener una visión distinta en respecto a su naturaleza. ¿Por qué nos incomoda tanto la comparación de los genes con los virus o la idea del gen egoísta con los virus? Bueno, porque nos incomoda, desde luego, el reduccionismo de Dawkins, pero vamos a hacer caso omiso del prejuicio que podríamos tener al respecto y comparar los virus con un virus cualquiera, una entidad viral hipotética, con, por ejemplo, una población de organismos. En primer lugar, uno podría decir, bueno, los seres vivos nos reproducimos y efectivamente los virus se replican. Hay una diferencia importante conceptual. Una cosa es la reproducción celular, la reproducción de un organismo y otra cosa es la replicación viral. Pero se dan ustedes cuenta que una vez que tengo esa multiplicación con variabilidad, mutaciones en el caso de un organismo, deriva continental, simbiosis, etcétera, lo que voy a tener automáticamente es reproducción con variabilidad y, por lo tanto, diversidad sobre la que puede actuar la selección natural. Los seres vivos, a diferencia de los virus, no se replican, se reproducen, pero los virus sí que se replican y se replican con variabilidad. Y si tenemos replicación con variabilidad, tenemos allí un elemento importantísimo para que haya una evolución darwinista. No todos los mecanismos que generan variabilidad en una población de organismos los vamos a ver en los virus. No hay simbiosis, como la entendemos, en términos celulares, en los virus. Puede haber virus que jueguen un papel importantísimo en la simbiosis, eso está perfectamente claro, pero se dan ustedes cuenta que los virus se van a multiplicar con variabilidad. Puede haber deriva, puede haber transporte horizontal en las poblaciones virales, puede haber la adquisición de genes que vengan de otros lados y ahí tenemos ya un punto importante. Se señala siempre, con justa razón, que los seres vivos tenemos metabolismo, mientras que los virus carecen de él y, efectivamente, los virus, para multiplicarse, necesitan estar en el interior de una célula o en un tubo de ensaye donde nosotros estamos reproduciendo las características del medio intracelular. Bueno, los virus efectivamente carecen de metabolismo, pero el DNA tampoco tiene metabolismo. El RNA no tiene metabolismo. Los ribosomas no son entidades que metabolicen. Se dan ustedes cuenta que lo que llamamos vida es la manifestación de redes de interacción muy, muy complicadas entre los componentes de una célula y de esas redes con el exterior. Eso no lo tienen los virus, pero cuando decimos que se multiplican con variabilidad, estamos diciendo que les pasa exactamente lo mismo que puede haber en un cromosoma a ese nivel de multiplicación. Hay un punto que a mí me llama mucho la atención, que no se discute en general cuando se habla de los virus o de si están vivos o no, y es el hecho de que los seres vivos, todos los seres vivos, todos los seres vivos, hasta las bacterias más simples, presentamos un desarrollo ontogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un micoplasma, la célula del micoplasma se va a reproducir por bipartición y la célula va a crecer, no mucho porque los micoplasmas son pequeñitos, pero va a reproducirse y enseguida al proceso de reproducción va a haber un proceso de desarrollo ontogénico. En el caso de los virus, se dan cuenta que en los virus no hay desarrollo ontogénico. Los virus no crecen, los virus no pasan por infancia, adolescencia, madurez, vejez, etc. Los virus se ensamblan, se ensamblan exactamente igual que se ensambla, por ejemplo, un juego de estos de Lego con el que juegan los niños. Y en ese ensamblaje puede haber errores, desde luego, producto de la variabilidad genética que tenga una población viral y esos virus rápidamente van a ser seleccionados en contra. Es decir, en los virus no vemos un desarrollo sin un ensamblaje. ¿Por qué? Porque los virus están compuestos por unidades modulares. Las proteínas de la cápside, las exonucleasas, las replicasas, las polimerasas, las proteínas de la membrana cuando tienen una membrana que roban de las células eucariontes que infectan, etc. Pero se dan cuenta que no hay desarrollo ontogénico. Una célula de Escherichia coli cuando se reproduce ciertamente no pasa por una etapa de adolescencia como la vemos en, por ejemplo, en un primate como nosotros, pero en los virus no vemos nada que se parezca de una manera equivalente, sino que reflejan una estructura modular. Cuando me fijo en una célula, en realidad las células en su interior están organizadas en términos modulares. Las células no son una simple colección de compuestos, de enzimas, de rutas más o menos dispersas, sino que hay una cierta estructura, una cierta distribución funcional, estructural en el interior incluso de las células procariontes. Fíjense cómo hablamos del metabolón o cómo hablamos del replicón o cómo hablamos ahora del metabolosoma o de una serie de estructuras que me hablan de la asociación intracelular de los diferentes componentes. Bueno, esa estructura modular de las células es lo que nos explica en parte el origen de los virus. Porque un rasgo que tienen los virus sin lugar a dudas es que sus estructuras fundamentales han sido robadas de las células. Y cuando digo robadas, quítenle las connotaciones morales, quítenle las connotaciones éticas. Digo robar en el sentido de haber sido tomadas. Esto es, ¿cómo se puede demostrar? Bueno, lo podemos demostrar si no por las secuencias, lo podemos demostrar por las estructuras terciarias. Para poner un ejemplo del que me siento muy orgulloso, la tesis de Rodrigo Jácome en el laboratorio, en mi laboratorio, una tesis que se publicó hace cinco años, demuestra que las polimerasas de los virus de RNA, incluyendo la reverso-transitasa, en realidad han sido tomadas de polimerasas celulares. Todas las RNA polimerasas virales conocidas, puede haber otras que no conozcamos, pero todas las conocidas son claramente homólogas en términos tridimensionales, en términos estructurales, a la DNA polimerasa B de las células eucariontes, que es la replicativa. Si nos fijamos en las subunidades que forman, por ejemplo, la cápside, bueno, los trabajos que está haciendo el doctor José Alberto Campillo también en el laboratorio del Virgen de la Vida de la Facultad de Ciencias muestra que son homólogos a lo que vemos en las células. Y en las células vemos encapsulamiento de estructuras, formación de estructuras, incluso en Escherichia coli, en todas las enarqueas, en donde, por ejemplo, especies químicas muy reactivas como cationes, como el fierro, que pueden hacer un daño terrible en el interior celular, son almacenadas, son guardadas. En Escherichia coli vemos, por ejemplo, como algunas de estas estructuras sirven como una forma para alimentar lo que después pueda ser parte de cadenas alimenticias. de manera que esa estructura modular que vemos en los virus, probablemente lo que nos está diciendo es que buena parte o alguna parte importante de los componentes virales sale del ensamblaje extracelular de estos componentes de módulos que vemos en las células. En ese sentido, no nos tenemos que sorprender de nada. Todos sabemos, es un experimento que todo mundo hace como estudiante. Yo cuando lo hice me falló sistemáticamente, me di cuenta que no, mi vocación no era la del laboratorio. Si yo tomo una enzima, la enzima es una entidad perfectamente definida, química, física, fisicoquímicamente, biológicamente y demás, pero una enzima es inactiva. Una vez que la pongo en una serie de ensayos in vitro o en otra célula, empieza a mostrar sus mismas propiedades químicas y físicas. Bueno, eso evidentemente es algo que es una propiedad común a todas las estructuras celulares y si piensan en el caso de los virus, todo indica, todas las evidencias que tenemos indican que es así como surgieron los virus. Surgieron precisamente de el ensamblaje de estructuras modulares de las células que fueron adquiriendo gradualmente más importancia una vez que se empiezan a multiplicar fuera de las células. yo no soy virólogo, yo había eludido mucho el asunto del origen y la evolución de la célula de los virus porque la verdad es que hasta hace mucho tiempo, hasta hace poco tiempo, no teníamos los suficientes elementos para acercarnos al problema del origen y la evolución de los virus, pero ustedes saben que en los últimos años, sobre todo hay que decirlo, gracias a la experiencia de la pandemia del SIDA, antes del SIDA teníamos 10 o 15 artículos publicados sobre el origen de los virus y cuando ocurrió los primeros brotes de VIH-SIDA se empezaron a colectar secuencias, se empezaron a analizar, se empezaron a usar las técnicas de la evolución molecular desarrolladas por Supercandle y Pauling por Fisher por tantos otros y la biología molecular se volvió de repente una biología evolutiva de una manera absolutamente maravillosa y ya había algunos precursores ciertamente, pero en ese momento se empezaron a acumular secuencias y se empezaron a acumular estructuras y ahora que estamos padeciendo la pandemia de SARS-CoV-2 se dan ustedes cuenta que tenemos muchísimos elementos evolutivos para analizar bajo una óptica darwinista en general de dónde sale el virus, cómo ha brincado de especie en especie, cómo se multiplica, cuáles son sus componentes y muy interesantemente esto nos da elementos para intentar contender con una enfermedad que está causando dolores individuales y colectivos como nuestras generaciones no habían atestiguado. Eso es básicamente lo que yo les quería decir y si quieren ahora pues podemos platicar al respecto. Listo, ya volví. Muy interesante su plática, doctor. Y además se ve que es muy buscado por todo el público porque creo que esta es la sesión que más hemos tenido gente conectada en vivo. Así que qué bueno que lo escuchen, que escuchen una voz sabia y pues que se informen correctamente, ¿no? Que es el propósito de todas estas sesiones que organizamos a través de esta plataforma. Y bueno, ahora me permito leerle algunas de las preguntas que han escrito. la primera de ellas me parece importante porque es uno de los temas que más ha generado desinformación en este tiempo es todas estas especulaciones que se tienen en torno al origen del SARS coronavirus 2. Y esta persona pregunta que en la revista Molecular Biology and Evolution se propuso la hipótesis de que el origen del SARS coronavirus 2 podría haber sido a partir del perro como un intermediario entre los humanos y el murciélago y no el pangolín u otro animal como se ha propuesto. Él pregunta que si se sabe algo adicional a este estudio ya que no se ha tomado mucho en cuenta. Generalmente hemos hablado del pangolín o de las serpientes o de otros animales propuestos. Bien, esa fue una hipótesis negativa. Si uno lee ese artículo con cuidado lo que se da uno cuenta es que dijeron a ver vamos a comparar con los coronavirus de perros que los hay y se dieron cuenta que era una hipótesis negativa espléndida para mostrar que por allí no venía el origen del SARS-CoV-2. Entonces ese artículo yo creo que no nos tiene que preocupar sino más bien lo tenemos que leer en términos metodológicos. yo no vi el artículo ya publicado vi el pretiro porque ahora están a disposición los pretiros de una manera muy abierta muy crítica muy generosa pero a ver aquí lo que yo creo que es importante es entender dos cosas cuando uno a ver la palabra mutación quiere decir cambio de hecho hay una frase mutantis mutanti que se utiliza mucho en español tomada de latín una mutación puede querer decir una mutación puntual una adenina por ejemplo una citosina que se desmetila por ejemplo me cambia uracilo etcétera eso es una mutación puntual puedo tener las transiciones ceto en ol amino y mino en las bases eso me va a dar origen a una mutación puntual puedo tener una mutación también puede ser la inserción de un trocito durante el proceso de recombinación un trocito de DNA una mutación a nivel organísmico puede ser la adquisición de por ejemplo un simbionte que luego ya se convierte en una en un simbionte heredable por mecanismos no mendelianos y entonces cuando hablamos pero cuando hablamos del término mutación siempre pensamos en las mutaciones puntuales los coronavirus mutan puntualmente allí mismo en Cuernavaca por ejemplo la gente del grupo el doctor Carlos Arias Blanca Figuero hace un trabajo espléndido siguiendo con mucho cuidado las mutaciones que tiene el SARS-CoV-2 uno ve mutaciones puntuales pero el mecanismo básico de los coronavirus de evolución como le gusta mucho subrayar a David Romero mi amigo David Romero también allí de Cuernavaca lo que uno ve es la recombinación y la recombinación es algo que claramente me explica la inserción de esos cuatro aminoácidos básicos argininas glicinas esencialmente que vuelven más flexible la proteína involucrada en el reconocimiento del receptor AC2 ¿por qué estoy explicando esto? porque uno quiere saber la recombinación de dónde salió el recombinante ancestral que ahora reconocemos como el SARS-CoV-2 de dónde salió y encontramos coronavirus en pangolines encontramos una enorme cantidad de una diversidad extraordinaria de coronavirus en murciélagos y era natural pensar primero en otros coronavirus como origen de esa recombinación hasta que nos dimos cuenta que lo más probable es que haya sido el pangolín hay que recordar que la víbora también se propuso las víboras también se propusieron como un intermediario allí yo creo que hay un elemento la frase no es mía viene de mi amigo el doctor Samuel Ponce de León un gran infectólogo mexicano que él dice ahí ha habido un prejuicio con respecto a los chinos y eso es cierto nosotros los mexicanos no tanto pero por ejemplo en otras culturas dicen qué asco los chinos comen víboras bueno en México comemos víboras e iguanas no tienen mucha gracia porque no saben tan sabroso saben más bien como a un pollo desabrido pero comemos pollos comemos pollos iguanas y víboras la gente dice qué asco los chinos comen perros de hecho hace unos días inició el festival de la carne del perro bueno váyanse a cualquier taquería del centro de la ciudad de México y probablemente lo que están comiendo también es perro los mexicanos comemos jumiles y gusanos de maguey que es un tipo de fauna silvestre no cultivamos los fauna los gusanos de maguey sino que sabemos dónde irlos a recolectar bueno nosotros los recolectamos y nos lo comemos los chinos los recolectan y se lo comen pero también estas especies no convencionales que son parte de la dieta conviven en estado silvestre con muchas otras especies y todo lo que tenemos en este momento indica que efectivamente hubo una recombinación entre entre un coronavirus de murciélago con un coronavirus del pangolín significa suspicacia a los murciélagos no al contrario significa que los tenemos que cuidar muchísimo para estudiarlos y ver cuáles son los mecanismos de resistencia que tienen a las infecciones de coronavirus y entendido esto nos damos cuenta que en realidad lo que hay que intentar hacer es controlar todos estos lo que se llama wet markets en inglés para que el tráfico de especies silvestres sea menor al que hemos desarrollado en los últimos años ayer en el periódico vi de un caballero en la ciudad de México que sacó a pasear a una tigrilla como su mascota y claro le cayó encima la policía y el animalito fue recogido por las autoridades correspondientes lo cual está muy bien hay un último punto con respecto a la recombinación la podemos simular en el laboratorio hay artículos publicados hace como 8 o 10 años de Niles Lerman un biólogo molecular que ya dejó la biología del RNA que demostró que puede haber recombinación in vitro entre moléculas cortas de RNA RNA solito solito aislado sin problema muy interesante su explicación doctor Bruno Jiménez pregunta ¿qué opina acerca de las teorías de Luis P. Villarreal con respecto a los virus como origen de identidad y como mecanismo más factible para la evolución celular entre otras cosas que él propone me gustaría saber su opinión gracias Luis Villarreal estuvo no sé si siga allí en la Universidad de California en Los Ángeles y él fue de los que propusieron que el tamaño de los virus grandes de DNA que pueden infectar células y la expresión de los genes recordaba lo que veíamos en los núcleos de los eucariontes desde luego son las únicas células que tienen núcleo y si ustedes lo revisan verán que es una teoría que prosperó unos pocos años y luego se acabó en realidad hoy pensamos que los núcleos de los eucariontes son el resultado de la invaginación de las membranas de los eucariontes y que probablemente provienen de tienen muchos elementos que claramente podemos reconocer de arqueas porque reconocemos la relación evolutiva entre las arqueas las loquiarqueas en especial y el núcleo citoplasma eucarionte eso no quita el interés de los virus que tienen esta forma tan complicada de expresión de su material genético dimensiones membranas pero la teoría se fue quedando atrás el que la promovió mucho fue mi amigo Patrick Forter yo con Luis Villarreal platiqué un par de veces cuando vino a México no me impresionó la teoría y me impresionaron menos los esfuerzos de Patrick Forter por promoverlo Gabriela me dio una pregunta además de las polimerasas que están altamente conservadas en los virus ¿cuáles serían otros elementos que también podrían considerarse como conservados entre los virus en la evolución? Bueno en general los componentes del replisoma nosotros tenemos un laboratorio un laboratorio un manuscrito que del laboratorio que se acaba de enviar el primer autor es Adrián Cruz González un tesista de Rodrigo Jacome lo acabamos de enviar a una revista donde demostramos que la exonucleasa de los coronavirus en realidad que es una exonucleasa que está editando RNA que es un rasgo muy muy específico de los coronavirus de los nidoviridae en realidad fue tomada de una exonucleasa tres prima cinco prima de las células probablemente de células eucariontes y está conservada la estructura terciaria y eso fue lo que dio la pista para entenderlo nos interesó mucho el problema Adrián y Rodrigo estaban trabajando en eso desde agosto del año pasado y cuando arrancó la pandemia nos dimos cuenta que no se había considerado como un blanco un posible blanco terapéutico que es la intención básica de ese manuscrito que enviamos ver los inhibidores de exonucleasa celulares y ver cuáles se pueden aplicar los virales pero sería otro ejemplo magnífico de ese hurto o ese tomar prestado que tienen los virus aunque sean de RNA de estructuras celulares ¿Y han visto algo con la proteína N de los coronavirus? Ya que esta proteína pues se sabe que está unida al genoma del virus y parece ser que es muy necesaria para iniciar la replicación la multiplicación de su genoma ¿no? una vez que entra a la célula infectada ¿han visto algo que hay regiones conservadas altamente conservadas o que hay un menor número de mutaciones en este gen? Bueno como son muy conservadas el número de mutaciones es muy bajo en general en los coronavirus el número de mutaciones es bajísima mutan más o menos dos veces por mes pero están mutando eso es inevitable eso aunque sea uno de DNA hecho de como genomas DNA va a tener mutaciones en las proteínas estructurales el número de mutaciones es mucho menor en donde hay más mutaciones previsiblemente es en las proteínas de la superficie como precisamente las spike proteins las espículas porque son además las que están sujetas a la presión de selección que significa bueno está sujeto todo el virus pero a los anticuerpos a los mecanismos inmunológicos de las células que están infectando ¿no? Claro y qué bueno me gustó mucho que tocó el tema anteriormente y ahorita con esta de las mutaciones porque a veces pues para la gente que no trabaja directamente con todos estos aspectos moleculares de las mutaciones a nivel genómico pues resulta un poco preocupante escuchar esa palabra ¿no? y entonces hacer ese énfasis que usted hizo de que mutación es simplemente un cambio no necesariamente algo negativo ¿no? en algunos en muchos casos resulta en algo positivo pero qué bueno que explico esta diferencia y además incluir el tema del bueno el concepto de recombinación ¿no? para poder entender todos estos mecanismos por los que surgen estas nuevas cepas virales y poder rastrear de alguna forma también su origen yo no sé de dónde probablemente salió del cine o de la literatura de ciencia ficción pero yo no sé de dónde salió esta connotación negativa de los mutantes habría que revisar qué pasó en los años 20 cuando el término se popularizó los años 20 del siglo pasado pero uno cuando la gente dice un mutante todo mundo piensa en algo así como un actor de las películas del santo contra las mujeres vampiro o una cosa así ¿no? no a ver hay un caso magnífico de mutantes en la población humana dos grupos étnicos que están en el África subsahariana que vienen probablemente son todos familiares o están relacionados que aunque han estado expuestos al VIH no se infectan por el VIH porque tienen una mutación en los receptores y el virus no puede entrar entonces es un caso magnífico de una mutación que resulta extraordinariamente favorable para la población humana ¿no? pero hay una persona en Cuernavaca del IBT no digo el nombre que una vez estábamos comiendo y uno de sus hijos estaba brincando de manera desenfrenada como todos los niños tienen que hacer y él dijo ay es que este es el mutante le damos un término negativo pero es simplemente una fuente de variabilidad biológica claro sí a ver otra pregunta de Gina Flores ella pregunta siendo el ARN autocatalítico los virus de ARN fueron los primeros ¿qué ventajas le presenta al coronavirus ser de ARN? esa es muy buena pregunta y ha sido uno de los leitmotivs del laboratorio de mi laboratorio el RNA claramente vino antes que el DNA no tenemos dudas al respecto no sabemos si el RNA fue precedido por otro tipo de material genético de polimerogénesis no es claro que haya surgido directamente de la tierra primitiva porque acuérdense que el RNA tiene en la ribosa el grupo hidroxilo en el carbono dos prima que hace ataques nucleofílicos sobre su propia cadena y la parte eso de entrada salvo los coronavirus el RNA no tiene mecanismos de visión bueno se puede quitar el ribonucleotide o el eczema tres primo en algunos casos hay enzimas eso lo estudia Wolfy Cotton del que está haciendo la tesis de doctorado conmigo en el laboratorio hay enzimas como ALG-B que es un mecanismo de corrección que son poco específicas y pueden evitar el los quitar los alquilos de las bases del RNA pero es un caso de falta de especificidad en el caso de los coronavirus que está pasando bueno probablemente los virus de RNA no son antiguos la tesis de doctorado el doctor Campillo demostró muy claramente que de todos los virus de RNA conocidos el 96% están en eucariontes lo cual sugiere que los virus de RNA en realidad son algo reciente que apareció digamos en los últimos 2 mil millones de años si lo quieren ver así y un punto que es importante es que los virus de RNA en realidad este tienen una mayor diversidad poblacional y esto permite que haya el fenómeno de cuasi especie competencia etcétera esto está muy bien descrito por los trabajos de Manfred Aigen en el caso del coronavirus de los coronavirus de los nidovididae yo creo que su éxito en términos de dispersión se debe a la forma en que se multiplican por aerosol es decir que por aerosoles pueden pasar de un hospedero a otro muy eficientemente y entonces empiezan a multiplicar de una manera muy rápida Ana Vega pregunta se dice que en el genoma humano hay virus antiguos incrustados en el DNA genómico como usted lo comentó al principio de su plática ¿podría ilustrarnos sobre cómo ocurre este fenómeno? La primera parte de la pregunta no se entendió bien perdón se dice que en el genoma humano hay virus antiguos incrustados en el DNA genómico bueno estas secuencias de origen principalmente retroviral en el genoma que si puede ilustrar sobre cómo ocurre este fenómeno así como no los retrovirus el caso del VIH que está muy estudiado una vez que el VIH tiene un genoma yo todos los retrovirus no todos los retroelementos pero sí todos los retrovirus tienen genomas de RNA entran al interior celular y ese RNA sirve como molde para que se forme una doble hélice híbrida DNA RNA el RNA es degradado se forma ahora una doble hélice de DNA y esa con la integrasa entra inmediatamente al se incorpora al genoma celular de DNA eso probablemente es el origen de los retroelementos que vemos en el genoma humano y de muchos otros animales se encuentran también retroelementos en el genoma del clavel de la planta y de unas cepas de Escherichia coli creo que K12 pero ahí no quisiera hacer una afirmación muy categórica pero ahí el mecanismo es identificamos el origen en retrovirus por la secuencia no por el material genético y han sido esenciales en la evolución piensen que los genes que determinan la formación de la placenta que es un sincicio una celulota con muchos núcleos es también los genes involucrados en uno de los problemas de patogenicidad que ocasiona el virus del SIDA que impide que las células una vez infectadas se reproduzcan y se separen Rafael Chávez pregunta ¿qué tan diferentes son los virus vegetales? ¿deberíamos tenerlos en la mira para evitar el brinco a los humanos o simplemente es imposible este tipo de mutación? esa es una pregunta que dice hace unos días a un amigo muy cercano hay casos de virus de plantas que hayan brincado a humanos o viceversa y la respuesta es que no lo conocemos pero tampoco lo hemos estudiado yo creo que lo que deberíamos hacer y la lección de la pandemia de coronavirus es importante en ese sentido sería desarrollar planes de investigación de búsquedas masivas de secuencias homólogas ahora que tenemos los elementos para hacerlo pero no hay que olvidar por ejemplo que hay sistemas de simbiosis o de asociaciones biológicas donde intervienen por ejemplo hongos insectos y plantas y el intercambio está mediado a menudo por virus entonces no sería nada difícil que eso ocurriera yo más que plantas mi primer blanco serían los hongos por la relación filogenética tan estrecha que tienen los hongos con los animales sí claro hay mucho trabajo para hacer en este campo de los virus absolutamente la doctora Llebra pregunta ¿cuánto tiempo se requiere para que los cambios en secuencia del SARS coronavirus 2 del gen que codifica para la proteína que se comparó con la de murciélago y en pangolín ocurran es decir la proteína S han hecho lineamientos comparativos con todo el genoma completo de los coronavirus ¿qué se ha observado? a ver el tiempo para que se haya dado la recombinación es ahí el problema es el reloj molecular que siempre tiene uno que hacer una serie de suposiciones pero sería un tiempo de menos de 50 años es decir cuando decimos que el coronavirus el SARS-CoV-2 apareció en el mercado de Wuhan no lo que estamos diciendo es que iba un señor o una niña caminando y de repente pum le apareció el mutante sino que este el virus recombinante que ahora llamamos SARS-CoV-2 este lo tenían y de repente empezó a aprender estoy usando un término muy popular en México pero que es muy legítimo empezó a aprender la pandemia el tiempo tiene que haber sido de menos de 50 años de eso estamos seguros como como límite superior 50 años se han hecho comparaciones sí absolutamente tenemos alineamientos los puede encontrar este en la red sin problema de los genomas de muchos coronavirus y aquí en México por ejemplo la doctora Sarmiento de la facultad de veterinaria de la UNAM ha comparado los genomas de un coronavirus que ocasiona una diarrea porcina con el SARS-CoV-2 y por ejemplo brinca de inmediato la proteína E que tiene es un alfa coronavirus que tiene el coronavirus de la fiebre porcina que este los coronavirus el SARS-CoV-2 no tiene y yo me asomé a las secuencias hace un par de días y si efectivamente brinca de inmediato es hay variaciones que es lo que nos permite separar en alfa coronavirus beta coronavirus gamma coronavirus etcétera aquí hay otra pregunta que no logro ver quién la hizo pero bueno la voy a leer primero que nada le mandan saludos pero ojalá supiera el nombre para decirles a quien tal vez lo conoce doctor sabe de la evolución del SARS-CoV-2 a partir de la interacción con su hospedero y cómo disminuye su virulencia para permitir su conservación y qué genes se encuentran asociados no desafortunadamente no tenemos ninguna cepa de ningún linaje ninguna línea del SARS-CoV-2 que sea menos patógena ni tenemos una buena asociación todavía porque el virus está muy conservado entre variantes del virus y los distintos tipos de padecimientos que causa parece ser que en realidad la la respuesta viene de las características de los pacientes la edad del sexo la comorbilidad etcétera ¿no? Sí esto no sé si haya escuchado pero yo creo que fue a principios de abril que el doctor Luis Enjuanes había hecho algunos comunicados donde mencionaba que por experiencias con el trabajo con otros coronavirus que circulan en los humanos y por ejemplo con el SARS coronavirus 1 el que circuló en 2003 que algo que podría esperarse que ocurra con este nuevo virus el coronavirus 2 sería que eventualmente se hiciera menos virulento de alguna forma o que se atenuara por estar circulando en la población y de esa forma pues que causara menos riesgo hasta ahora pues de lo que yo he leído no he visto alguna evidencia de que esto está ocurriendo pero pues es algo que sí han planteado los coronavirólogos que podría ocurrir por lo que se sabe con otros ¿sabe algo adicional a esta? Sí hay varios coronavirus que tienen exactamente que han sufrido ese proceso que son creo que cuatro o cinco coronavirus que nos causan las gripas estacionales probablemente usted yo y todos los que nos están oyendo han sufrido esas gripas de dos o tres días que siente uno que se lo lleva pijas en el invierno y demás y que bueno si no se cuidan pueden devenir en neumonías y pueden ser mortales pero en general todos los hemos padecido muchas de esas muchas de esas gripas son causadas por coronavirus coronavirus sobre todo si no me equivoco de la familia bueno de la del grupo alfa y del grupo gamma ¿cuál perdón? Alfa y beta Alfa y beta sí y son coronavirus que están muy atenuados en términos del daño que nos causan gracias por la aclaración en 1890 y esto es algo que la gente rara vez menciona en 1890 se dio una pandemia que causó provocó como 120 mil fallecimientos en Inglaterra no sé porque no he tenido tiempo de buscar los registros que pasó en el resto de Europa o en el resto del mundo pero fue una pandemia que pudieron rastrear directamente sin problema a las vacas brincó de las vacas en los mataderos a los humanos y de ahí se empezó a expandir llegó en tres oleadas la primera provocó como 20 mil muertes la segunda como no más la primera como 28 mil muertes la segunda oleada provocó como 40 mil muertes y la tercera como 30 mil entre la la pandemia es famosa en la literatura periodística médica inglesa porque provocó la muerte de el príncipe eddy el hijo de la reina victoria que era el heredero al trono y hay la sospecha pero no se puede probar porque no se han encontrado muestras no hay tejidos de gente que haya padecido y la esa esa pandemia que puede haber sido el ancestro el virus de el que ahora nos transmite el ganado bovino que llegó al ganado bovino por un ratón de eso sí estamos seguros por un roedor una rata este y que causa una de estas gripas estacionales si eso es el caso sería un ejemplo de abatimiento de la patogenicidad del virus pero no todos los virus este se vuelven menos letales recordemos el caso del VIH por ejemplo ¿no? que sigue siendo todas las cepas letales las del grupo las del grupo las del grupo que es predominante el HIV 2 ese tiene un origen distinto es decir también viene de chimpancés pero no es un derivado del HIV 1 Nayeli bueno le hago yo creo que hay un par de preguntas más porque ya se acabó el tiempo pero bueno para no dejar tantas preguntas pendientes Nayeli Sánchez pregunta podríamos decir entonces que la respuesta al virus es poblacional hay un montón de que investigar por ahí las variantes genéticas poblacionales nos darían respuesta saludos Nayeli Sánchez si la respuesta es tajante si 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 miren al principio los colegas chinos en los hospitales chinos se dieron cuenta que los enfermos que se agravaban eran sobre todo hombres las mujeres menos eran sobre todo hombres eran fumadores eran gente con diabetes era gente con problemas cardíacos con problemas renales como antecedentes etcétera pero si ustedes se fijan en los reportes de los periódicos hay gente muy joven atlética este atletas profesionales que han enfermado con enorme severidad y por ejemplo en México estaba yo viendo las estadísticas no podría citar los números porque las estadísticas de la Secretaría de Salud son un poco como los horóscopos de los periódicos demasiado vagas este poco precisas y con retraso pero hay gente joven hay muchachos jóvenes de 20 25 años que han caído enfermos y fallecen hay mujeres que no deberían estar falleciendo en la proporción en la que estamos en que de lo que se sabe de la pandemia fallecen entonces puede haber ahí otros componentes adicionales en la población humana que todavía no sabemos reconocer bueno bueno y una pregunta más bueno a ver sería interesante saber su opinión de esto aquí hay una pregunta sobre la inmunidad de rebaño que si podría representar una ventaja para evitar el aumento en el número de contagios una transfusión de plasma hiperinmune serviría como profiláctico a ver son dos preguntas para el plasma si hay buenas evidencias se están se están investigando sé que en hospitales de México ya se están haciendo el procedimiento o hay propuestas muy específicas para proceder es una idea vieja es una idea que surgió se empezó a aplicar en 1918 cuando la pandemia de influenza y los resultados son alentadores lo dejaría yo allí claro se necesita hacer muchas pruebas con la sangre para garantizar que la gente no tenga hepatitis los donadores que no tengan VIH etcétera pero en principio sí ahora con respecto a la primera pregunta a ver para explicar la unidad de rebaño a ver cuál es la probabilidad de que yo salga a caminar por insurgentes y me encuentre con una jirafa es bajísima porque las jirafas están básicamente restringidas a unos pocos zoológicos o a el África subsahariana la inmunidad de rebaño lo que quiere hacer es que haya tanta gente inmune al virus que la probabilidad de que cuando yo camine por insurgentes no me encuentre la probabilidad de que me encuentre con el virus el coronavirus sea muy baja sea tan baja como encontrarme con una jirafa que vaya caminando por el carril que va hacia el norte de la ciudad ese es el chiste de la inmunidad de rebaño la inmunidad del rebaño sin embargo tiene un componente que es darwinismo desenfrenado la inmunidad de rebaño implica que la gente se infecta muchos van a sobrevivir a la infección pero algunos no y cuando países como Suecia Inglaterra y México cometieron el error brutal de creer que con la inmunidad de rebaño íbamos a estar protegidos estaban suponiendo que el coronavirus era equivalente al virus de la influenza lo que pasa es que para el virus de la influenza uno tenemos vacuna y dos tenemos medicamento y tres no causan los daños tan pavorosos en algunas personas que estamos viendo en el caso de los coronavirus el coronavirus no se olviden que se libera a través del endotelio es decir la parte interna la luz de los vasos del sistema circulatorio y entonces se puede distribuir de una manera muy amplia cuando el subsecretario de salud López Gatell el doctor López Gatell dijo del presidente de la república ojalá y se infecte porque así quede inmune estaba reflejando que es un político que sabe cuándo mandar quiz de apoyo a los colegas del gabinete pero que no tienen la más remota idea de lo que es un virus de RNA porque estaba suponiendo que el virus el coronavirus iba a comportar como el virus de la influenza no en el coronavirus no nos con este coronavirus no nos podemos atener a la inmunidad de rebaño porque cuando tengamos el 60 o el 70% de las personas infectadas inmunes uno no sabemos qué tanto dure la inmunidad tal vez unos cuantos meses que es lo típico si acaso un par de años que es lo típico de los coronavirus es una observación empírica de la medicina por un lado y por otro lado por cada persona que sobreviva habla muchísimos que tienen consecuencias muy graves de la enfermedad incluyendo la muerte en general los los trabajos de epidemiólogos que yo he revisado no soy epidemiólogo pero tampoco soy idiota cuando reviso los trabajos hablan de que para tener una buena eficiencia de inmunidad de rebaño necesitaríamos vacunas y eso no es tan evidente que lo vamos a tener en corto plazo pues muchísimas gracias por toda información tan clara yo creo que aquí todos los las personas que estuvieron en este en vivo lo disfrutaron mucho todos aprendimos de usted y pues ha sido un gusto le doy las gracias a nombre de la sociedad mexicana de virología doctor y pues también esperemos tenerlo tal vez en algunas semanas adelante para que nos vuelva a ilustrar con más de lo que de lo que usted sabe y de lo que vaya saliendo ¿no? porque como sabemos día con día aquí avanza la información a pasos gigantes entonces pues es importante seguir teniendo información actualizada doctora Hidalgo el agradecido soy yo de veras me siento muy honrado muy halagado de la manera en que condujo la sesión seleccionó las preguntas de su amabilidad y déjeme reiterarle mi agradecimiento a usted y a la sociedad mexicana de virología por la labor tan extraordinaria que están haciendo yo creo que es un ejemplo de cómo las investigadores los científicos mexicanos se están involucrando con una intensidad absolutamente admirable para tratar de ayudar en una tragedia brutal muchísimas gracias doctora muchísimas gracias y bueno hasta la siguiente semana a toda la gente que se conectó y todos los miembros de este grupo bueno que tengan un lindo viernes y un lindo fin de semana a todos y que se queden en sus casas sí que se queden en sus casas que se cuiden que piensen en ustedes y en los demás para evitar todos estos contagios muchas gracias doctor hasta luego muchas gracias doctora Hidalgo chau Gracias.